Luego de la fuerte tromba que cayó el pasado mes de agosto en el municipio de Acatlán de Juárez, autoridades y sobre todo programas estatales llegaron para apoyar a la población afectada. El presidente del municipio, Gerardo Ochoa, dijo que estos programas apoyarán a los afectados del pasado 5 de agosto. Dijo que las dos viviendas afectadas o las que resultaron más afectadas por esta fuerte tormenta tendrán un apoyo para la reconstrucción o rehabilitación, según sea el caso, de las viviendas. Y dijo que se trabajó también ya para que en posteriores eventos naturales no se puedan tener este tipo de desenlaces. Sí, gracias Alejandro. De hecho, pues es un trabajo que se vino haciendo desde un día después del día del diluvio aquí en Acatlán de Juárez y logramos recopilar, acumular toda la información para poder lograr ese apoyo del Estado. Es un apoyo, la verdad, vale la pena decirlo porque el 50% es del Estado y el 50% es de Acatlán de Juárez. Son diferentes los apoyos. En menaje es 80-20 y en infraestructura es 50-50. Entonces los dos entes de gobierno estamos participando en este apoyo. La verdad, me da mucho gusto haber podido apoyar. Me da tristeza porque sufrieron daños y la verdad, por más apoyo que podamos darle nosotros a las familias, siempre va a hacer falta algo que esas familias perdieron y sobre todo el estrés y el haber dormido en casas distintas porque eran unos 50, unos 20 de agua y tuvimos que evacuar parte de estos ciudadanos. La verdad, es muy importante este apoyo que se dio a las ocho familias. Fueron 350 mil pesos aproximadamente. Ese mismo día de la inundación nos dimos cuenta de tantas deficiencias que existían en la infraestructura hidráulica de aquí del municipio y nos dimos a la tarea de, no lo duplicamos, nos fuimos un 350% arriba en el área de captación y acomodamos las bocas de tormenta, hicimos un nuevo drenaje ahí donde fue el problema mayor y pues han venido otras lluvias torrenciales pero no de la misma magnitud ni de la misma capacidad y las hemos salvado sin ningún problema. Sí, de hecho esas, como te comenté, del 50-50 y 20-80 se manejan los apoyos del gobierno del estado, ellos entran en el 50-50 y entonces nosotros vamos a participar con el 50% del IJALBLY, va a ser parte importante para nosotros para que también ellos, ellos participen en el apoyo a los ciudadanos. Hay dos viviendas que resultaron seriamente dañadas y que lo que corresponde a lo que ya se les explicó en su momento, vamos a trabajar para que se les reestructure el daño que sufrieron ahí.